hola muy buenas a todos mis queridos y somos los de estamos aquí en apex estaba contando una maravillosa historia de yo como conocía vuestra mano como conocí a mi novia yo estoy preparado y ale pero que falta les de invitar un tal de tú no habría invitado no no me llega nada que si si no intento unirte a mí solo me da invitarte pues haz tú una creo yo me uno hola brian bueno pues eso como os iba diciendo invitación al sapira el hijo le suelte no a ver mira el de dónde está buf espérate que te invito yo y has aceptado ay bueno pero cuenta voy un momento que iba a ver esperate voy a añadir voy a añadir al cabrón luego al agrego pues se puede no agregalo ya porque si no luego iré claro 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 enviar solicitud de amistad quieres ser mi amigo no no estoy hablando contigo como estamos hablando de mira ángel te puedes jugar a la pc y no jugamos contigo que buenos amigos dónde está ángel ángel no ha hablado o sea caso bueno pues eso os iba diciendo nos veníamos a casa nos volvíamos a casa ya en el metro y estábamos ahí los dos super cookies y sentados ella apoya y yo en plan de como como le cojo la mano a ver como le cojo la mano y le cojo la mano y de mi boca sale wow tienes las manos rechonchas y empiezo a acariciárselas y en plan de acabo de su acabo de acabo de acabo de decirle que tiene las manos rechonchas y la guacha se quedó con una cara diciendo este hijo de puta este gilipollas pero tal cual eh me desperté en una camella resulta que me había metido en una paliza no se yo porque pero Brian tío a probarlo tío madre mía la vez las skins eh hablo hablo de puta latacones no si este te lo daban cobo en el Twitch Prime y el hijo puta de Angel me lo ha quitado por? porque compartimos el Twitch Angel y yo el Twitch Prime ah eso que es pagando? claro pagas bueno ahora son 36 euros al año para Amazon Prime y el quito esas mierdas oh fuck entonces no no quiero esa skin gracias no quiero gastarme pasta es que si tu compras por Amazon te sale rentable ya pero exacto no suelo comprar por Amazon ah yo es que compro por Amazon a veces vamos aquí yo compro bastante la verdad yo compraba antes pero tonterías la verdad la tipica oye que es el cumpleaños de no se quien que le podemos regalar? un consolador pero consolador pero si no le va esa jo- eh consolador ah ah ya que esta lo puede ser la verdad Eh, Alex, ¿quieres una Mozambique? No Brian, nos esperamos hasta que... Hasta que eso Si, vosotros Ven por aquí, Alex Eh, Alex, menos mal que habían metido un patch para arreglar eso Si Bueno, es que tu mierda gráfica, tío Claro, va a ser ahora eso ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a meter en entrenamiento Yo que sé Poder unos tiros mientras, por no aborrerme Y ya me invitéis cuando eso No me invitéis, no me avisáis mejor Joder, macho Por cierto, quien había preguntado ¿Quién había preguntado lo de las horas del GTA, José? Ángel Ángel No sé cuántas tendremos Hoy no ha sido un diapro, tío, pero no Eh, pero porque te has ido para allá Porque he visto cajitas y he dicho, eh Pero es que aquí abajo hay casas Ya Ya sé que hay casas ¿Qué es eso? Vivo en una, sé lo que es una casa Oh, 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 300 Oh, madre mía Joder, Brian, te tenía que casar en este juego, tío Sí, sí, siempre me casé a la primera partida del día Suena al ordenador tostadora que tenía Alejandro antes Que tenía que jugar una de prueba y después ya si eso... No, no, eso es con el único juego que me pasa Sí, sí, pero que suena eso, tío, que eso no se lo quinta nadie Eh Entonces, José, lo primero que me ha ido a licitar a tu novia fue Vaya manos, marrachón Sí Sí Y no te pego ni nada Y no te pego ni nada ¿Y qué? Y no te pego ni nada No, pero se me quedo mirando con una cara diciendo Con este, con este, con este quiero estar yo Thank you No, no, no Fugará la vez, no, entrenamiento ¿Dónde estás? Niño Abajo Yo me quedaría... No te pego la verdad No te pego ni nada Oh, no te pego ni algo No te pego ni nada Eitheres al lado Vamos a ir moviéndonos Nos van a matar enseguida Como ganemos está siendo 2 Es que Brian no juegas al apes Desinstalo Siempre lo digo en plan de Como ganemos Como ganemos Como ganemos Siempre digo lo mismo Como ganemos tal Como ganemos lo otro Nunca ganamos Cae de nuevo viejo Necesito una mochila urgente Quieres un Un esto Gracias Pues ala No lo quieres Alie Todo para mi No sé por aquí Por la juego No gusta la Mozambique La Mozambique es una basura Por? Por hombre Brian Es una pistola escopeta Que tiene 3 balas Y cada bala se va Culo Porque es una escopeta De mierda Literal 23 personas 9 pelotones Eh Por la mitad Estamos por encima De la media Ya si el juego No Me carga bien Que coño le está Ah coño Que te pasa? Nada que tengo abierto También Dos páginas de World Chrome Con mi Wonderful No? Si Tienes una escopeta? Si Tienes una escopeta? Si 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 Aquí 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 Ya Eh Eh ¿Qué será? Me tengo que ir ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no! ¡No! 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 Para mi el robot, para mi el robot A una vez que puedo coger el robot tío Siempre que te coges el robot sale mal ¿Para que lo coges? ¿No ves que el robot no te quiere? Me dicen el mierda este, el mierda este yo no lo quiero Buenas tardes Tienes aquí otro botiquín No, tengo ya tres No puedo llevar más Pues yo tendré que deshacerme de esto ¡Eeeeh! ¡Hostias! ¿Donde? Ah, de atrás Ah no están aquí adelante ¡Claro, claro, claro! Cuidado granada granada Me la ha comido entera ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Detrás! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Detrás! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Detrás! ¡Aquí, aquí! ¡Detrás! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Ay, me mata tío! ¡Wonderful! ¡Cuánto le he hecho! ¡Poquismo! ¡Ya te lo puedo asegurar! A ver... ¿Ya habéis acabado? Sí Te extrañaba No Es que en entrenamiento Porque no puedo disparar y ya está Tengo que pasarme todo el tutorial ¿Tienes que pasarte el tutorial ahora? No Pero lo que digo Si quiero jugar así de jajas, pues... A entrenarme tengo que pasar el tutorial Como... A ver mierda ¿Que no te has pasado el tutorial? Sí Pues entonces... ¿De qué mierda te estás quejando? Porque quería jugar en el modo entrenamiento Pero solo para pegar tiros No No, el modo entrenamiento de APES es el tutorial, nada más Ya, ya... Josima, ¿no estás? Sí que estoy Está bien Me está cargando No, Ale, déjame el robot Que no quiero jugar con las kinesas Pero que hijos de puta Nosotros tenemos que hacer Tengo un trabajo para hacernos una kinesa ¿Estás listo? Es hora de ir Vamos a morir muy fuerte No, como era... Vamos a... No... ¿Para qué intento cantarlo así? ¿339 personas han matado? No, han matado 144 Madre mía, ese señor se ha dejado los dineros El del nivel 70 El del nivel 70 No te creas, eh Que hay gente ya que... Pfff... Se pasa el APES con los ojos cerrados Aquí, aquí Ahí, no, ahí, no Ahí, 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 ahí No, ahí no Pues aquí, aquí abajo Aquí abajo siempre hay... Pero no hay que ir junto a la gente Que siempre me grasea ¿Salto ya? Bien... ¿Vamos aquí? Si Con todo el mundo Tranquilo... Hostia, se me está yendo, eh Que menudo lagazo, eh Si, 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 si Es... Mierda, salto como un servidor de... Afganistan Vamos a intentar llegar lo más lejos posible Tenemos que cambiar Apes, 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 cambia Digo, Alex, cambia Oye, cambia, si ya estoy aquí Pues hemos cambiado Hostia, a mí no me va A mí no me va, eh No, no puedo jugar, eh No, no, ni tú ni nadie O sea, voy patinando Te voy pa' atrás Ya se han puesto en... En Arabia Saudí Me cago en tío, que no voy... No voy pa'lante, eh No puedo, no puedo ir pa'lante No me... Tengo que ir de lado Pero déjame... Cuerda como dios manza Dios tía Qué hay gente por ahí Qué hay gente por ahí Hijos de puta Me he caído en el aire Avalor Esto es una mierda He cogido cuatro veces el mismo botiquín Qué está pasando, chicos Qué está pasando Ya está servidor de mierda, tío Ya está, ya está, ya va bien A mí ya me va bien A ver, yo ahora puedo andar pa'lante Yo también Juega con la Mozambique, tío No, ahora una 301 por aquí, ¿no? ¡Chicos! Y me ha dado la Mozambique, tío ¿Qué lleva, sales? Una alternator y una escopeta ¿Quieres una escopeta, Brian? Bueno, mejor que la Mozambique También es una Mozambique Vale, aquí ya no está, ¿eh? Ahí han fumado Oh, un casco Oh, petardos Igual se han metido en el búnker Me cago en la madre que va, tío Me he encontrado 5 Mozambique ¿Se han metido en el búnker? Eh, aquí hay un casco, ¿eh? Bueno, me meto en el búnker, chavos O sea, venid pa' acá Vamos a matar Pero... Espera, espera, espera Eso te iba a decir ¿Vamos ahí todos a la vez? Mi ulti no sé cuál es Tu ulti, como la de... La que se coge a Ángel ¿Misiles? Igual Sí Espera, espera, que necesito munición de esta ¡Pero primo! ¡Me mata, loco! Pero Alex ¿Te has dicho que te esperes? ¡Salta aquí, salta aquí! ¡Ay! ¡Corre! ¡No, te voy a rezar! ¡Corre, Brian! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Me ha dejado tirado! ¡Shh! ¡Shh! ¡No me has visto! ¡No me has visto! ¡Sí me ha visto! ¡Toda culpa de Brian! ¿No lo habéis muerto? En el búnker Lo hemos dicho Y vamos pa'l búnker Y el Brian... Dispara al aire, Brian Que verás El recibimiento ¡Hasta luego! Es que os he dicho Esperaos Que tengo un gerar más Que no tengo nada ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ay, me han matado! ¡Ay, me han matado! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, era de calentamiento Pa' ver que a Brian No se le ha craseado ¡Verdad! No ha craseado El servidor era una mierda Pero no te ha craseado Esperaos Ni, no, ni, no! Esperando jugadores ¿Estás jugando ahora? ¿Estás jugando ahora? Iba haciendo eso En el servidor Sí, sí ¿Tres? ¿Dos? ¿No? Eh, pues ya sabes Me ha dicho Que a ver mejor Se estaban campeando No nos están campeando, estaban looteando y te están vistando ¡Que si me estaban esperando en la puerta, Alex! Estaban cogiendo nuestras cosas Me voy a coger al pedos Madre mía, Alex Nos guiará a sobrevivir Allí, allí Allí, a pisos picados, a lo que es pisos picados aquí en el Apex Si va todo el mundo para allá, por eso Alex, ahí al aire están demarcados, que no hay nadie ¿Que vamos al Pobla Gitano ese de ahí? Vamos a ahí Baja más, baja más, baja más que puedes, baja más que puedes ¿Has traído el carrito al Mercadona? Que vamos aquí al mercado Lo lleva a Brian, que ha aparcado al lado Toma, se ha comido una pared Mozambique Hay un pavo Minus 8 Aquí adelante, aquí adelante, loco Voy, voy, voy ¡Ah! 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 ¡Que no tengo armas, colega! Chicos, esto ya está ganado, no os preocupéis, que tengo la Mozambique ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha tirado loco! ¡Ayuda! ¡Levantadme! ¡Ayuda! Joder, tío, pero es que... No, es sana Joder, es que no tengo nada ¡Sema, José! ¡Hasta luego, maricarmen! ¡Ay! ¡Shh! ¿Tu veneno no te salva? ¿Tu veneno me salva, cabrón? Si tu veneno me mata ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Ay, me, me, me! Venga Joder, es que las mujeres... ¡Eh, eh, eh! ¡Ch! ¡Era de prueba! No, es que han visto aquí las mujeres, las señoras mayores aquí en las escopetas y no se han partido la cara, ¿no? No se han dejado de coger ni las naranjas, tío Qué asco de mercado, en serio Pero, ¿de dónde han sacado una escopeta a esos señores? ¡Si no había ninguna! He ganado 600 monedas rojas O sea, truco, o sea... La gente, ¿dónde saca aquí las armas? Pues la gente es más rápida que tú Bueno, a ver, cuando quieras le das, eh ¿Eso te iba a decir? Cuando quieras le das, si ya está Estoy cargando, ¿ponteis vosotros? No No Que sí Que no, eh Que va Que sí Uy, pues nos ha medido partida por la cara, Josema Ya estamos Pues yo no creo que es el campeón Esta es la mía Que no, coño Que sí, mira Brian Y ahora sí Pero Josema no Que no habíais cargado todavía vosotros Ya, ya está Tío, me ha tocado... ¿Qué mierda me ha tocado? Esto es tu primer lugar ¡Gracias! Una, una eliminación 143 personas ha matado a este tío No, no, ahí no, ahí, aquí abajo, aquí. Vamos al mercado ahora, que nadie va. ¿Qué estás haciendo? Porque así que es más rápido. Brian, te he encontrado un arma que te gusta. Vamos a zumbique. ¿Quién está pasando? Me lo has pegado, cabrón. ¿Quién lo quiere? ¡Hijo de puta madre! Maricón, lo ha quitado. Sí, calla, calla, cállate, cabrón, que no te escucha ni las putas. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo ha cogido? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo ha cogido? No, ante eso no puedo discutir. Joder, con la Mozambique, tío. ¿Quién ha disparado? Yo no. Los malos. Yo soy Naruto. Tengo estrellas ninja. Y una pistolita. Tío, que yo no quiero la puta Mozambique. Pues vamos a matar a gente y se las quitamos a ellos, va. Tengo 55 balas. Yo... 80. ¿Pero dónde vas, Alex? ¿A matar? ¿Vale? ¿O usted está aquí? Esperadme, esperadme. Hasta luego, Alex. ¿Para qué no esperáis nunca, tío? Ven aquí, Brian. Uno muerto. Yo he matado a un enemigo. Estoy reparando a mí mismo. ¿Dónde está? ¡Marcámelos! ¿Hay uno aquí abajo? Hostia, es que había encontrado un escudo de la hostia. Toma este. Te doy una pila de la hostia para recargarlo, ¿verdad? Pues... Me haría falta, la verdad. Yo no entiendo una mierda lo de mi habilidad. Con eso marcas a los enemigos. Atrás de las paredes y todo. Pero no vamos a quedarnos aquí adentro, vamos adentro. ¡Eh! ¡Shh! Esto no lo quiero yo, eh. ¿Eso qué es? ¿Quién tiene munición azul? ¿Azul? Ah, ya tengo roja, si quieres. No, azul de... Te la has llevado. Claro. De esta, de esta. Bueno, la azul es la... La que tiene las dos balas. Esta que tiene. Una mozambique. Vamos, Brian. Oye, el punto es aquí, eh. Ah. Mirad, chavales. Ahí tenéis. Un escudo. Azul. Tope guapo. Llegando. Uy, mira el Avenger. Brian. ¡Eh! Aquí, aquí, aquí. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Josema! Tienes uno detrás, Josema. Josema, que puedes usar el este en el humo y los ves. ¡Que no puedo! ¡Que no veo nada! ¡Hala! No puedo dejar el humo y los ves. Te estoy diciendo. ¡Yo qué sé! Si yo este no sé llevarlo. ¿Por qué te crees que siempre me pillo el robot? Se me ha quedado un tiro. Sí. Pero han pillado. ¿No mata ninguno? Yo pensaba que sí. ¡Anyone walking! ¡Anyone walking! A nivel 22 recompensa 600. ¿Y esto valía? 12.000. Josema, si te doy el humo a los enemigos detrás de tu Q, los puedes ver en el humo. Y ellos a ti no, ¿sabes? ¡Hala! Yo con el Pathfinder y... Y putis madris. Hasta que te lo quite yo. Con tu puta calavera. ¡Hombre! ¡Por fin! ¿Sabes lo que te va a pasar? Que te va a crasear. Te voy a poner una vela negra. Una vela negra te voy a poner. Pues te lo voy a soplear porque es mi cumpleaño. ¡Hombre! 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 Le voy a poner la vela negra para que le caiga. Madre mía, 5 iluminaciones. ¡Hombre! Su buenísimo. ¡Hombre! ¡Hombre! Vuele bien. Vuela vela. ¿Dónde está la máquina? La nave, Joseba, la nave, vamos a la nave ahora. ¿Salto ya? No, no, no llegamos. Aún no, hay que esperarse un poco, ¿no? Está aterrizando ya ahí, eh. No pasa nada, no pasa nada. Mira, mira, si parecen los colores de aquí. Vamos a ver si llegamos allí, a ver si llegamos allí. ¿A dónde? Aquí, aquí. Ahí. Vale, pues tirate ya, ¿no? Al círculo, al círculo. ¿Qué pasa si me reviento contra la pared? No quiero probarlo. Madre mía, dale más fuerte, yo que sé, Joseba, no vaya a ser yo que sé, venga alguien aquí te lo robe. ¿Ya está? ¿No hay más? Joder, macho. Una decepción. Vale. ¿Qué hay allí? No sé por si había algo. ¿Tenéis algo? Solo tengo una armadura con 20 balas. Pues todas para ti. Toma. Tengo, tengo un franco tirado. Ehhh... No, no te puedo dar, no te puedo dar nada. Que no me saquen los ojos. Hostia, Alex, puedes ir más relajado, eh. Hostia. Me cago en la Virgen Santa. Joder, Joseba, llévatelo todo, aunque no te sirva, yo que sé, tío. Pues eso estoy haciendo por joderte. ¿Los selectores? ¿Eso es para qué valen aves? ¿Los qué? Los selectores estos. ¿Los selectores? ¿Cómo que selectores? ¿De qué colores? Morao. Toma, Brian, esto no lo quiero. A ver, que se sube. Dí que sí, dámelo aquí en medio. Ya, en serio, tengo uno mejor. Anda, besa, sube hasta allá arriba, Brian. ¿Vamos a fallar arriba? Tienes que subir hasta allí. Venga, vamos a fallar, Joseba. Vale. Pero, seguidme. Que sí, que sí, que yo estoy siguiendo el escudo. A ver, chavales, voy a meter el USB aquí, a ver qué pasa. Tienes que mantenerlo, eh. A ver... Es bomberos, es bomberos. Ahora explota el Apex. ¿Has dejado algo para los demás, Alex? ¿Has dejado algo para los demás, Alex? Eh, sí. Mira, aquí tienes una gemlock. ¿Te sabes los nombres y todo? Eh, te lo pone cuando apuntas. No, no, no. Tienes que alcalde, avión, al nivel 2. Ah, me tengo que ir. Me llaman. Serio, me está partida, tío. ¿Se ha mirado? No, no, no Vale, pero Voy a ir a buscar En todas maneras, a mi me está llamando La wacha Pues nada, vamos a matar gente Hostia, que esto no es el podfinder Mierda, tío Uy, me están llamando Dime Me ha colgado Tranquilo, Alex, ya va la caballería En forma de tirorina Menuda mierda de tirorina Has puesto Espera, Alex, que me estoy bajando aquí el update Del fornite Aaaaaah ¿Qué quiere esta mujer? Cuidado con eso, que explota Nuestro Nuestro Si, 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 si Pero que no podía contestarte, perdón No, no 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 ¿Te vas, Alex, entonces? Si... ¿Minecraft? Obvio ¡Minecraft! Espera, podría abrir la caja esta A mi no me han dado nada Un episodio cortito pero intenso Como siempre, y son intensos pero nunca ganamos ¡Chao!